Bien, tenemos más reacciones sobre lo que definitivamente es la noticia del día de la semana, diríamos y es la renuncia del director de la Caja de Seguro Social Stevenson, Girón. Tenemos más vía telefónica al presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Alexander Pineda, que también han dejado muy clara su preocupación y sus quejas por lo que ha sido la administración y la falta de insumos. Señor Pineda, ¿cómo está? ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha sido esta renuncia que se dio a conocer pues en horas de la tarde de hoy jueves? Definitivamente que no nos sorprende la renuncia del director, pero nos preocupa mucho porque estamos mirando el problema de la Caja de Seguro Social en las figuras del profesor Girón y reconozcamos que ese no es el problema. La institución tiene problemas mucho más coyunturales que lo que ha ocurrido en esta administración. Si bien es cierto, esta administración ha tenido sobresalto, hemos tenido desabastecimientos, al final, en estos últimos meses, hemos podido ver mayores abastecimientos. Pero también tenemos que reconocer que esta es la única administración que por primera vez garantizó que para los pacientes con enfermedad crónica se iban a adquirir medicamentos con certificaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y que la industria farmacéutica de Panamá, el Ministerio de Salud, farmacia y droga, han bloqueado que el director pudiera comprar estos medicamentos. O sea, no todas las culpas de la dirección. También tenemos que hacer reconocer que la Junta Directiva jamás se amarra los pantalones para decir cuál es la política de salud que tiene que dirigir esta institución. Entonces, no pensemos que quitar el director o pedir la renuncia del director es la solución a los problemas que tiene la calle de salud social. Esperemos que el doctor López y cuando una Junta Directiva, con conciencia, se den cuenta de que están para trabajar por el asegurado, para el asegurado y por el asegurado, que es la persona más importante, llámese en materia de salud, de sus prestaciones sociales, sus incapacidades, sus pagos de pensiones, de su maternidad. La caja de seguro social es de los asegurados. Paren de coger la caja de seguro social como un botín político o un matraqueo de quién pone, quién quita y hacen. Por favor, los asegurados se los agradeceremos. Si ustedes se dan cuenta que los asegurados, los que cotizamos y los que recibimos la atención de la caja social, lo que esperamos es recibir atención oportuna, de calidad y con calidez. Esa es la apreciación que tenemos todos los pacientes. Pensar que quitar al director o pedir la renuncia resolvió el problema. Entonces, señor presidente, pídale la renuncia a todo el gabinete porque el país no anda muy bien. Señor Pineda, sin embargo, usted menciona el rol de la Junta Directiva. Hay quienes incluso en redes sociales están reclamando eso exactamente. La renuncia también de la Junta Directiva y que parte de la responsabilidad de las decisiones que se toman o que no se toman en esa entidad también recaen en la Junta Directiva. ¿Usted coincide con esos que también reclaman esa división? Yo coincido con eso. Joven, el primer error. Pregunte si al presidente se le envió una terna. Nunca se le envió una terna para escoger al nuevo director. mandaron todos los nombres, no fueron ni capaces de poder resolver ese tema. Ahora, usted oye decir a un presidente que él escogió de una terna. ¡Qué falso! Nunca se le envió una terna. Se le enviaron todos los nombres. Porque una Junta Directiva no fue capaz de resolver para lo que está nombrada. Entonces, ahora, estos señores son los que van a admitir una renuncia del profesor Girón para poner a quien después. Están sonando incluso algunos nombres. Se menciona esta tarde al ministro del Mides, Alcibiades Vázquez. Mencionaba a nuestra reportera que es uno de los nombres que se ha mencionado. Usted habla de botín político. ¿Qué va a garantizar que esto no ocurra nuevamente? ¿O que no se presente una terna adecuada para esa posición? ¿Entendió por qué la preocupación de nosotros los pacientes? Porque es que ahora lo que van a ver a la institución es como eso. El botín político. ¿Cuál de los políticos que está cerca del Estado capitaliza eso para las próximas elecciones en el 19? Mientras tanto, nosotros los pacientes vamos a seguir en el mismo suplicio. Usted cuando va a meter su incapacidad de maternidad, señora que está embarazada esperando, a esperar meses a ver quién se la firma. Entonces, eso es lo que no puede seguir pasándonos. Entonces, si el presidente de la República cree que él está haciendo en materia de salud mejorando al país, está equivocado si no le permite a la Caja de Seguro Social y a su institución interna la autonomía que se merecen. También ha habido muchas críticas, señor Pineda, en relación a la función del Contralor en todo este asunto del Seguro Social. Usted también mencionaba que esa era una de las grandes debilidades que enfrentó el señor Girón. ¿Usted cree que debe haber cambios en relación a esto? Es que, créame, muchos de los atrasos en la adquisición de los medicamentos fue producto de lo que ocurrió en el Ministerio de Salud, Farmacia y Drogas y Contraloría. Entonces, no estemos buscando un solo culpable. Todos tenemos culpa en las cosas que han ido ocurriendo para que los pacientes no estén abastecidos oportunamente. ¿Cuál cree usted, Díaz, para terminar, que debe ser la próxima figura? ¿A usted se le ocurre algún nombre que pudieran ustedes mencionar también para esa importante posición? ¿Y cuál fue la mayor debilidad del señor Girón, entonces? Yo creo que la mayor debilidad del profesor Girón fue no ser fuerte contra sus colaboradores. Él debió imponer la tónica de su administración. Funcionario que no rendía el rendimiento que se esperaba debía haber sido removido a tiempo. Esa creo que es su peor debilidad. Poner una persona allí, creo que es... Hubo una terna para hacer un montón de nombres. Habían personas muy calificadas. Si las personas que ocupen la Casa de Seguridad Social se van a elegir por sus capacidades, entonces no tendríamos problema de cualquier nombre. Pero si es que vamos a elegir por el amiguismo al sistema presidentito, estamos mal. El nombre que pongamos no va a funcionar. Y me disculpará el diputado Baque, el ministro Baque, porque ha hecho una muy buena labor en el Mides. Pero esto no es la Caja de Seguridad Social. El punto para venir a ver si pueden resolverlo. Tiene que ser una persona realmente capaz. Que se dé cuenta que los procesos de la Caja de Seguridad Social necesitan reestructuración. La ley 51 tiene que ser reestructurada. Bien, le agradecemos al señor Alexander Pineda que haya estado con nosotros vía telefónica representando a los pacientes de insuficiencia renal. Pues sobre este tema también de la renuncia del director de la Caja de Seguridad Social, el señor Stevenson Girón. También tenemos vía telefónica, por supuesto, a una figura importante que conoce bien el tema del seguro social. Y es Juan Jovanel, profesor y economista Juan Jovanel. ¿Cómo está, profesor? Básicamente, su reacción a lo que ha sido esta renuncia, ¿se la esperaba usted? Yo no logro escuchar la pregunta. ¿Me escucha ahora sí, profesor? ¿Aló? Me escucha, parece que estamos teniendo problemas de comunicación. Ahora sí, ahora la escucho. Profesor, ¿cómo está? Le saluda Mirna Ortega, de Nexnoticias. Básicamente, su reacción ante lo que ha sido esta renuncia del día de hoy. Bueno, antes que nada, buenas noches, Mirna. Esto, mire, yo pienso de que esta renuncia era como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y realmente, en gran medida, me parece a mí que es una especie de táctica política para hacer ver que hay cambios en un gobierno que realmente no ha logrado desarrollar adecuadamente sus funciones. Yo creo que nadie puede negar que la administración de la Caja del Seguro Social no estaba funcionando, pero con cambiar al director se va a crear, digo, por comenzar no se va a resolver gran cosa, porque la administración es un factor, pero hay un factor que quizás es más tan importante como quien está administrando la caja, que es la estructura institucional misma de la caja y sus procedimientos. Entonces, si eso no se revisa, por ejemplo, cosas que están pasando, o sea, que pasan normalmente en la caja, porque probablemente esos procedimientos servían cuando la población era más pequeña, ya no sirve. O sea, por ejemplo, cuando un proveedor demanda a otro que se ganó una licitación, el caso termina en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, y pasan tres años, pues ya ahí queda la licitación y la provisión de medicamentos estancada. O cuando los proveedores no cumplen con la Caja del Seguro Social. En algún momento nosotros publicábamos incluso la lista de los proveedores que no publicaban, porque, digamos, debe haber una penalización fuerte al que incumple con una función tan importante como es entregar medicamentos, o como se ha señalado, cuando se atrasa el refrendo de la Contraloría. Entonces hay que chequear todo el procedimiento para entonces estar seguros de que, digamos, estamos con la capacidad de manejar adecuadamente el abastecimiento de medicamentos. Por lo tanto, digamos, el cambio, si no viene acompañado de un intento de actualizar, modernizar, mejorar, esos procedimientos efectivamente no va a ocurrir gran cosa, va a seguir pasando lo mismo, aunque pongan un administrador con más capacidad. ¿Usted sí cree que la renuncia se debió a presiones, que ya venían una serie de presiones, de quejas, acumulándose con el transcurso de los meses sobre la falta de medicamentos, las irregularidades en las citas, sí se debió a presiones por parte del Ministro de Salud y otras figuras más dentro de lo que es la Junta Directiva? Definitivamente. O sea, eso, digo, si usted ve el director, digamos, ahora renunciado, él hasta hace dos días decía que su aspiración era que hace los cinco años lo dijo y se publicó. Entonces, efectivamente, había una presión. Y el mismo hecho de que hoy en la Junta Directiva haya estado el Ministro de Salud personalmente y el Ministro de Economía y Finanzas, que tampoco son mucho más eficientes que el señor que renunció. De hecho, digamos, eso muestra de que ya estaba montada la presión. Esa es una presión que indicaba o renuncia o te votamos. ¿Cuál fue el detonante, cree usted, de esta renuncia? Bueno, mire, yo pienso que el detonante fue un caso de una licitación. ¿Cuál? Es una licitación que tenía que ver con insumos para hacer pruebas de laboratorio. Y yo sospecho que detrás de eso había choque entre intereses económicos de las dos partes, a los que le habían dado la licitación y a los que la perdieron. Sin embargo, me parece a mí que el grupo más cercano al gobierno fue el que quedó fuera de la licitación y el que presionó, al día siguiente, algunos diarios muy cercanos al gobierno estaban diciendo que sea lo peor que había pasado. Y de hecho, digamos, ahí se detonó entonces la salida. Es decir, que usted considera dos cosas, que es una especie de táctica política y también que había un choque económico por una licitación que no obtuvo un grupo allegado al gobierno. A mí me da la impresión de eso, que era un grupo muy poderoso y cercano al gobierno. ¿De qué grupo estamos hablando, señor Joanes? Perdón. ¿De qué grupo estaríamos hablando? Para mí es un grupo cercano a Movin, o sea, para poner las cosas en su contexto. Pero, mire, yo pienso que lo que pasa es que ahora han creado un vacío en la caja del Seguro Social. Y si usted me permite, yo le quisiera explicar a los que están escuchando y viendo el programa, las noticias, de que yo pienso que los cinco años se perdieron en la caja del Seguro Social, estos cinco años. Este gobierno, digamos, simplemente no hizo nada porque ahora entra un proceso. El subdirector solo puede encargarse por 90 días. O sea, eso significa que tienen que hacer de nuevo todo el procedimiento para escoger un nuevo director. En ese procedimiento de escoger un nuevo director, digamos, eso es un proceso largo. Primero tienen que dar la posibilidad de que las personas que aspiran a ese cargo den sus documentos. La Junta Directiva, entonces, crea una comisión que va a evaluar esos documentos y les va a dar orden de prioridad. Se lo va a pasar, entonces, a la Junta Directiva, la Junta Directiva va a discutir si logra sacar una terna. Si logra sacar una terna, le manda la terna al Ejecutivo. Si no logra sacar una terna, manda todos los nombres al Ejecutivo. El Ejecutivo toma su tiempo, probablemente van a tener que entrevistar a todos. Y todavía ahí no termina, porque cuando el presidente, de hecho, decida por alguien, ese alguien no puede ejercer funciones en la Caja del Seguro Social hasta que no sea ratificado por la... Es decir, es un tiempo que se pierde prácticamente, entonces, en cuanto a la administración. Para mí la institución queda en piloto automático, porque realmente hay un director que no tiene toda la legitimidad de haber sido electo. Y por otro lado, digamos, usted se puede imaginar que esa persona llega, digamos, en tres o cuatro meses, toma seis meses más o un poco más para poder manejar, digamos, todos los procedimientos de la Caja. Y a partir de ahí, el tiempo que le queda a este gobierno es prácticamente un tiempo muy corto y un tiempo que además de ser muy corto, de hecho, va a ser ya en un tiempo cercano a los procesos políticos con vista de elección del 2019. Así que para mí el lustro, o sea, los cinco años se perdieron. Se perdieron en términos de una buena o correcta administración del seguro. Por ejemplo, y ahí está no solo el problema de los medicamentos, ahí está el problema de la invalidez, vejez y muerte que hay que discutir. Y no pasó nada en estos cinco años. Y este gobierno con mucha incapacidad lo que pretende es pasar el problema al próximo gobierno. Ya con muy poco tiempo, entonces, para poder, digamos, tener una solución adecuada para mantener y profundizar la solidaridad en la Caja del Seguro Social. O sea, yo creo que aquí la responsabilidad del Ejecutivo, que fue el que lo nombró, y es que en última instancia lo va a destituir, porque ahora, digamos, la renuncia se le pasa al presidente para que la acepte, porque fue el que lo nominó. Y esa responsabilidad queda en el presidente Varela. El presidente Varela lo nombró. Y ahora, digamos, en todo caso, si lo hubieran hecho renunciar un poco antes, hubiera habido más tiempo de abordar los problemas. Ya no hay tiempo. Entonces, digamos, realmente, parte de la herencia que vamos a tener todos los panameños, herencia negativa del presente gobierno, es que se perdieron cinco años. Es decir, que para usted fue un fracaso la administración Girón en el tiempo que estuvo él allí. Fue un fracaso total esa administración. Definitivamente. Yo la llamo la administración Varela Girón, porque, digamos, realmente quien nombra al director de la Caja del Seguro Social no es la Junta Erectiva. La Caja del Seguro Social carece de esa autonomía. Y, por lo tanto, en última instancia, la responsabilidad del presidente. Eso no debemos olvidarnos de que esa es la situación. Bien, le agradecemos al profesor y al economista Juan Jované, por supuesto, sus reacciones a las noticias. Ante lo que ha sido la noticia, pues, del momento, la renuncia del director Girón, a su puesto, pues, ya conocíamos de primera mano la opinión también de los pacientes renales y otros más. Así que vamos a seguir con el tema acá, mientras tanto, en el estudio. Gracias. 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 Gracias.